Buenos días, este es el inicio en cuanto a entrevistas se refiere de las que vamos a realizar a través de una nueva iniciativa cultural en Garrovillas y floreciente, ASPAC o Asociación para la Difusión de la Cultura la cual ampara una televisión local, Alco TV. Como decía que es nuestra primera entrevista y en la fecha en que nos encontramos no puede ser por menos que sea la pregonera de la fiesta de San Roque 2017. En este caso estamos desayunando encantado de estar con la familia Pilar, que estamos con Pilar Arreña y en casa de la familia de Pilar y Norberto. Pilar, natural de Garrovillas de Alconetar, 1944, farmacéutica, viróloga, ha trabajado en el Instituto Salud Carlos III de Madrid jefa del área de Virología del Centro Nacional de Microbiología en Magdalena, expertas en virus respiratorios especialmente en los de la gripe. Gran parte de su trabajo ha girado en torno a la aparición del virus que pudieran dar lugar a pandemias que de vez en cuando han asolado a la humanidad. Pero aparte de la profesión y de los distintos reconocimientos por el trabajo hecho por Pilar está aquí como garrovillana y pregonera de las fiestas de agosto 2017 que se celebran en honor del santo patrón San Roque. Procede de familia de arraigambre y raíces en la calle Valencia donde nació, jugó y ha vuelto después de una ajetreada vida laboral a la casa familiar. Pilar ha sido propuesta por iniciativa popular y el ayuntamiento así lo ha aceptado. Pilar, de pregonero a pregonera, ¿qué impresión te produjo el enterarte que estabas siendo propuesta para pregonera de las fiestas de tu pueblo? Pues la verdad es que en un primer momento fue una sorpresa enorme porque no me lo podía imaginar y luego me sentí un poco abrumada porque me parecía mucha responsabilidad, además gratuita, quiero decir, yo no me había merecido semejante cosa, ¿no? Pero luego me entró una ilusión, un subidón y entonces ya pensé, bueno, pues hay que pirarse al río y hay que hacer todo lo mejor posible para que salga todo bien y ya está. ¿Cómo piensas que se viven estas fiestas y qué destacarías de ellas? Yo creo que las fiestas de los toros, desde luego, son las más importantes que hay en Garrovillas en cuanto a que tienen la capacidad de atraer a todos los garrovillanos que están aquí, por supuesto, como fuera de Garrovillas, por todas partes. Y eso es algo muy importante. Eso ocurre, las campanitas, eso ocurre porque hay una fiesta tradicional de correr los toros, que es una fiesta de hace varios siglos y que es de las antiguas en España. Y eso se ha mantenido a lo largo del tiempo y creo que, bueno, que tiene un atractivo y una garra muy fuertes. Mirad, ¿se debería de modificar en algún punto lo que parece un cliché fijo en los actos y celebraciones de una semana completa de festejos? Yo no lo veo realmente como un cliché fijo. Vamos, eso es que me parece un poquito como triste, ¿no? Yo creo que estas fiestas son muy espontáneas, dentro de que hay una serie de cosas que se repiten. Evidentemente, ninguna fiesta se puede improvisar cada año. Pero hay alrededor de la corrida, o sea, del festejo taurino, pues hay una enorme cantidad de actividades. O sea, hay mucha música, hay baile y verbena, fundamentalmente. Hay muchas atracciones. La gente, como viene tanta gente, pues se reviven comidas y se reviven costumbres, ratos de charla en todas las casas y por todas partes. Creo que es algo fundamental en la vida del pueblo. Y centrándonos en lo que es el núcleo principal de todo el festejo, como bien dice, que es el festejo taurino, con los últimos movimientos que se están produciendo anti-taurino, sobre todo en lo que son los festejos populares, ¿no? El estilo tradicional. Puede ir variando, preveemos que pueda variarse en un espacio corto de tiempo. Pues mira, Julio, yo desde que era pequeña no había vuelto, o sea, desde que era jovencita o adolescente o así, no había vuelto, creo que más que una vez. Y la verdad es que la fiesta ha cambiado un montón en una serie de aspectos. Por ejemplo, en lo referente al comportamiento de la gente, antes era de un riesgo bestial. Yo me recuerdo con una angustia tremenda porque se producían esos griteríos y yo decía, ya ha cogido a alguien, ya... porque yo era incapaz de estar en la plaza durante todo el tiempo, me ponía muy nerviosa. Y en cuanto al tratamiento del toro, pues también ha cambiado mucho. La sensibilidad hacia los animales ha aumentado y supongo que todo eso hace que la fiesta vaya modificándose. Quizá no nos damos cuenta, pero verdaderamente se ha modificado, sí. A lo largo de los últimos años, y esto que la gente... Y además sin necesidad ninguna de prohibir. La gente se ha ido... Bueno, pues ha ido reconociendo lo que está pasando con los animales y que los movimientos antitaurinos posiblemente están haciendo, que la gente pues lo haga así. Sí. Muy bien, gracias. Sabemos que Pilar durante su etapa laboral no visitaba tanto el pueblo, como bien has dicho, pero que últimamente sí que se ha sido, y además involucrándose en los movimientos sociales, y sobre todo en este caso, ha asumido no hace mucho tiempo la presidencia de la Asociación Amigos de la Plaza Porticada. En esa plaza en la que se desarrollan los festejos taurinos y las fiestas y las ferias, las famosas posferias de San Mateo. ¿Por qué nacen y cuál es el principal objetivo de la Asociación Amigos de la Plaza Porticada? A corto o medio plazo. Pues porque yo creo, yo fui la primera sorprendida cuando me empezaron a decir la plaza, se está empezando a arruinar y tal, parece tan sólida, no es sólida. Es, yo siempre digo, es como muy frágil, es como si fuera una plaza hecha, pues, de papel, que si no la cuida, se puede desvanecer, ¿no? No es tanto, afortunadamente, pero sí es verdad que se le nota el paso del tiempo y además las agresiones que ahora sufre una plaza en, bueno, las medioambientales, las de las modificaciones que se hacen en las casas, etc., están constantemente surgiendo y por lo tanto, ya no está tan habitada, no se pueden cuidar las casas igual y entonces, hay que cuidarla, hay que cuidarla y una serie de gente, entre los que precisamente estabas tú, pues, nos propusimos tratar de hacer de eso una labor, una labor continuada y tal y se empezó y continuamos en esa lucha por tratar de conseguir que se la reconociera como bien de interés cultural, que es lo que llamamos BIC y que, bueno, el ayuntamiento apoyó desde el primer momento, se le propuso, lo solicitó porque el ayuntamiento es quien tenía que solicitarlo, se aprobó en un pleno esa solicitud en el, creo que fue en mayo del 2012 y desde entonces seguimos luchando tanto unos como otros por conseguirlo, esperemos que esté cercano. Sabemos últimamente si se ha producido alguna innovación en aquello que bien refería de la solicitud que hizo la asociación se la hizo previamente al ayuntamiento y el ayuntamiento se aprobó en pleno en solicitarlo y sabemos en qué momento se encuentra, porque es la junta, debería ser la junta la que realmente concediera el bien de interés cultural. Pues yo creo que no ha avanzado mucho. Todo el mundo cuando hacemos un comentario a alguien o cuando se ha tratado de ver en qué situación está, todo el mundo está de acuerdo con que es algo importante, pero los pasos verdaderos, prácticos, no se acaban de dar. Siempre nos dicen bueno, es que hay muchísimas solicitudes, que en algún momento llegara, pero tenemos que hacer más actividades. Ya las hacemos. De hecho, la asociación promueve muchas actividades de tipo cultural en la plaza. De por sí, la plaza también mantenía los mercadillos de los miércoles y de vez en cuando celebraciones y actividades. Todos los paseos de senderismo, de un montón de cosas, salen y llegan a la plaza. El hecho de que exista la hospedería ha supuesto también una importante forma de visualizar la plaza porque ahí se celebran banquetes, de bodas, de convenciones, etc. Es decir, yo creo que la actividad de la plaza, en gran medida debido a la asociación cultural que lo ha promovido mucho, está volviendo a aumentar, que se quedó como muerto durante un tiempo. Los bares se han reabierto, están funcionando muy bien, la gente viene. Realmente es fantástico para, todo el mundo lo dice, sentarse en la plaza a tomarse un café en el invierno así en los soportales al solecito o por la noche a tomar una cerveza y ver la luna saliendo y es una experiencia fantástica y encima si tiene un niño puede jugar sin ningún peligro. O sea que es precioso. Yo creo que sí, que se va a revivir la plaza. Entiendo por todo lo dicho, Pilar, que la asociación no solo se limita a lo que es el entorno de la plaza y lo que sería la zona de influencia a todos los castillejos en lo que sería la conservación de la misma, sino que la misma asociación también hace otras actividades culturales como bien que has dicho los paseos y ese tipo de cosas. Entonces, se debería, tenía la pregunta ya preparada pero yo creo que está casi contestada, ¿se debería dar más actividades no a la asociación sino a la plaza y su entorno? Yo creo que todas las que se le ocurran a cualquiera son bienvenidas y desde luego nosotros colaboramos en ellas. Algunas las ha promovido el ayuntamiento y las sigue promoviendo, otras lo hacen particulares u otras asociaciones y poco a poco cada vez va habiendo más gente que cuenta con la plaza como un foro que de hecho es lo que es una plaza de estas características, es un sitio de convivencia, de mercado, de realizar mercados, de realizar fiestas, o sea, tiene todas esas, pues en realidad es la vida del pueblo, es el pulso de la vida del pueblo. Así es. El agora, el agora. El agora, sí, el agora. 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 Igual que tú, otros muchos paisanos vuelven estos días al pueblo a las fiestas con el deseo de pasárselo bien y además volver a saludarnos, saludar y saludarnos. a aquellos que posiblemente no se vean nada más que de año en año. ¿Está el pueblo preparado para ese incremento de población o cuáles serían las mejoras que había que introducir? Eso es una pregunta a la que yo no sé contestar. Yo creo que sí porque de hecho toda la gente se aloja, quiero decir, en plan de alojamiento pues yo creo que hay alojamiento. Yo sabes lo que más echo en falta en Garrovillas pero esto puede ser una opinión personal, ¿no? Creo que debería haber más sitios donde poder comer y la plaza es un sitio fantástico para que ya hay varios bares y funciona muy bien pero probablemente se podrían abrir más, se podría hacer algún sitio de comida porque la hospedería pues surte pero claro es un nivel más caro y muchas veces está colapsada porque hay banquetes como te digo. entonces creo que la gente joven que anda buscando cómo instalar un negocio le resultaría muy fácil hacer una especie de sitio de comida de comida fácil de comida rápida en la plaza o que incluso los bares que existen pues aumentaran su actividad. Me sumo a esa reivindicación y además que siempre que tenga ocasión la hago extensible yo creo que Garrovilla con la cantidad de turistas que aflora pues bueno con la plaza y todo lo que es el entorno cultural el famoso órgano por ejemplo de la iglesia de Santa María yo creo que si debíamos empezar a reivindicar una hostelería activa sobre todo para aquellas personas que vienen puntualmente y la hospedería como tú bien dices tiene cierta categoría pero bueno en el turista del día a día pues sí que podría haber algún más que otra también es cierto que están empezando los hosteleros a involucrarse y a sí, sí yo tengo esperanza de que eso se consiga en poco tiempo que además la cocina garrovillana es muy sabrosa hay muchos platos típicos y muy variadas sí muy bien por último Pilar un deseo para estas fiestas y un mensaje para los residentes y para quienes nos visitan pues lo primero que se lo pasen fenomenal que no sé que aprovechen en todas las actividades que hay que hay muchas y yo les pediría a la gente joven una cosa que todos los años me produce como un dolor en los toros y es que les debe parecer que es muy divertido pero que yo no le veo en absoluto la diversión a tirar desperdicios en la plaza todos los carros están llenos de suciedad pero debajo de los carros se tiran trozos de cáscaras de sandía se tiran y como si fuera una cosa alegre como eso es espantoso de feo de triste de grada la plaza o sea tenían que pensar que es como si se lo tiraran a su madre o a su abuela a su abuela quizá es que eso tendríamos que empezar a darnos cuenta de que la diversión no solo no está reñida con la belleza sino todo lo contrario la fealdad la alegrada no sé por qué ahora el feísmo se está imponiendo espero que que los nuevos chicos jóvenes sean capaces de luchar contra eso yo tengo sí que tengo la esperanza la verdad que eso sea una moda pasajera pero tendría que empezar ya este año a desaparecer nos sumamos a esa reivindicación y cierto es que parece una contradicción que hoy la gente joven está reivindicativa y tan social luego a la hora de esas cuestiones cierto es que son momentos puntuales pero sí que se deberían concienciar y empezar a tener un poquito bueno pues bolsos de basura se recogen bueno como si hay muchísima hay mucha mucha capacidad de limpieza yo veo por allí constantemente a gente que está recogiendo pero pero al lado tú ves a un chico que termina de tomarse una lata que eso por supuesto no lo haría en su casa ni probablemente en un bar y desde luego no por la calle y coge la lata y plaf la tira al suelo y bueno es que hay hasta vidrios es peligroso muy interesante muy bien nuevamente vamos a agradecer a Pilar su colaboración con este proyecto de televisión local seguro que tendremos ocasión de volver a sentarnos y que nos cuentes cosas sobre tu profesión que me parece interesantísima nos ponemos a tu disposición nuestra esta asociación con la asociación amigos de la plaza de la plaza porticada para colaborar en todo lo que sea la cultura de Garrovillas de Alcorretas muchas gracias y encantado de ver de partido contigo nuestro desayuno ahora nos tomamos una cosita de las monjas que no quiero dejar de decir que algo tan humilde como es el monasterio porque ellas son humildes y hay que ver la trascendencia que tiene por lo bien que lo tiene pues es que creo que eso es algo que tenemos que conseguir con la plaza tan acertada como toda la entrevista de la última exposición gracias Pilar gracias a vosotros bueno ahora sí que no vamos a tomar su pelo gracias a vosotros